Dante Flecha es un joven que logró superar el cáncer, sin embargo tiene serias secuelas y debe someterse a tratamientos muy costosos, por lo que ahora decidió vender comida desde su casa. Ir a comer los fines de semana en lo de Dante y de paso ayudarlo a juntar fondos para su operación en Argentina se ha vuelto un clásico. Tratamos de mantener sábado y domingo, tratamos de que todos los sábados y todos los domingos podamos estar acá porque hay gente que ya está viniendo siempre y quiere que estemos, por más de que... ¿Tiene clientes fieles? Sí, 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 hay gente que viene hasta acá fielmente, nos pregunta si tenemos algo, que tenemos de comida, le decimos y ya vienen. Él no se ha dado por vencido, tras superar el cáncer está confiado que esta operación le permitirá volver a recuperar la movilidad de sus piernas. Es una operación muy compleja, por eso prefiero hacerme en la Argentina y estoy ya, tengo que irme el 21 de agosto, tengo que estar allá para la tercera consulta donde voy a presentar mis estudios y ojalá me den fecha de operación. Dante lamenta que en nuestro país la salud sea tan precaria y afirmó que hay un abandono total del estado a las personas con discapacidad. A mí me dijeron que yo pueda hacerme esa operación acá, pero yo ya tuve varias operaciones acá y todas tuvieron complicaciones que nada tienen que ver con mi estado de salud. Entonces yo no quiero más pasar por eso, yo pasé por eso, es duro. A mí me tomó mucho trabajo decidirme a cocinar para ir juntando, porque de a poco se junta. No es que vos cocinás hoy y mañana ya tenés para tu operación. La salud es cara, hay un desconocimiento completo en cuanto a la forma en que se le puede tratar a una persona con discapacidad. Cuando vos le ayudás a una persona con discapacidad, no le estás haciendo un favor que se te tiene que pagar. Vos estás ayudando a que esa persona llegue a destino, pueda producir y pueda en algún momento contribuir al fisco. Este joven desea que a las personas con discapacidad se los tenga en cuenta por lo que pueden hacer y no por lo que no pueden. Confía que si nos ponemos de acuerdo, podemos construir una sociedad mucho más inclusiva. Si nosotros de entrada le vemos a una persona con discapacidad o cualquier persona como un problema, lo único que estamos haciendo es darle más problemas. No le estamos ofreciendo ninguna solución. Yo pasé por eso, pero son 10 años nomás. Imagínate que de nacimiento te tratan como si fueras un problema. Es duro, muy duro. Estas son las famosas marineritas de Dante Flecha que uno lo puede venir a disfrutar en el barrio Panamiretán que queda sobre la calle España. Y 2307, el número de casa sigue todos invitados para saborear casi todos los días, Dante. Principalmente los fines de semana preparan estas exclusivas marineritas que uno lo puede disfrutar. A comerlo. Además ofrece sus populares canelones y tallarines. Si tenés ganas de colaborar y comer algo rico, mensajeale a Dante al WhatsApp 0972-653-981 y te dice cómo llegar.